Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo otro gameplay de Elden Ring para Xbox Series X Y estamos en Twitch, seguimos con el maratón A ver si nos cargamos al señor de las hostias, el señor de las piñas Dije yo que era fácil Dije yo que era fácil Perrete, perrete es en acción, vamos Venga, venga Claro, post-top, esa te la llevas de rega Y esa también Esa, esa se la lleva el peje Esa me la llevo yo, lo que sea así Muerto Bueno, no iba mal Es que este es el primer bicho que te encuentras nada más salir del tutorial ¿Qué te parece, eh? ¿Ves? Este es el primero O sea, ahora atención de dónde sales Sales de ahí Y lo primero que te encuentras es ese señor dando vueltas Y dices tú Ah, perfecto Ese señor dando vueltas debe ser súper majo Y le vas a saludar Hombre, gato, melón Miau, ardilla, rabiosa Ardilla, rabiosa ¿Qué tal, gato? ¿Cómo estás? Seguimos sufriendo Retiro lo dicho Lo que he dicho esta mañana Ahí va Tengo perrete Ganaste Ahí va Es que me quedo corto Mira, tío Bueno, bueno Bueno Ahí le da una buena Ahora volvemos Oh, oh, oh Para atrás, para atrás Que no me maten Que no me maten los perretes Que los voy a volver a invocar Ah, pues no salen más perretes O sea, si los invocas una vez ya no salen más Concentración, eh Cuidado y si me lo paso Con el escudo Cuatro horas se tiró Pues yo, mira Le bajo la mitad de la vida O sea que O sea Me siento Me siento bien Porque antes Cuando he hecho Este es el tercer String que hago Antes me he ido un poco cabreado Porque digo Es que no me paso nada O sea Es absolutamente Deleznable Esta gente Y bueno Pues bueno Me da alegría Que haya otros Que estén sufriendo ¿Dónde he muerto? Aquí Que estén sufriendo Yo creo que si voy a poder Con los perretes Los perretes son Son muy salgados Perretes Y si tuviese flechas Ya ni te digo Pero como soy idiota Y me las he gastado Dale, dale, dale Que el problema El problema es que no sé Cuando va hacia los perretes Y cuando va hacia Por mi va A ver si se centra en mi Se centra en mi Eso, eso Se centra en mi Aquí Guapo Se centra en mi Por el culo Por el culo Me ha peinado Me ha peinado Bueno, ya se lo sacan A todos No les da la vida Bueno No pasa nada Me encanta Como me jode la ilusión Intenta golpearlo en salto No lo sé seguro Pero creo Que lo atonta O le gasta La barra de resistencia En salto Si he visto Algunos personajes Que si Se atontan Pero este creo Que se atonta Poco Este creo Que se atonta Poco Ahí Wendy Ahí poniendo a Conker La ardilla A tope Ahí Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Siendo Vamos a seguir Conversando Con Con la gente Vamos a seguir Dándole conversación A este señor Que seguro Que seguro Que ha matado Mucha gente Venga Vamos para allá A ver Venga Ahí 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 Bueno Vamos a seguir El consejo Es que el problema Bueno Espérate Es que Ya con los perretes Me han dado Me han dado La onda expansiva De la hostia ¿Sabes? Ya se ha cargado A todos Hijo de puto Que le dejes Espada Ah pues Si se queda Atontado Se queda Como atontado Vale Voy a intentar Voy a intentar Otra cosa Esparta No le he dado No le he dado Oh No le he dado ¡Me he flipado! ¡Me he flipado! ¡Uuuuh! ¡Uy mamasita! ¡Ay mamasita! ¡Ay! Bueno, pero le voy a dar ahora ¡No! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¿Qué hace? ¡Pateo! ¿Se queda? Sí, se queda aquí ¡Coño! Casi me hace un John Cena ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡El gato! ¡Gato melón! ¡Me ha dado! ¡Se queda el caballo! ¡Se queda gilipollas! Sí, voy a darle Cuando esté atontado le voy a dar desde abajo Pero gato me ha... Pero los perros están muertos desde el minuto uno Pero, si los perros logran... ¡Ahora! 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 ¡Aquí! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí me ha atrevistado un poco! ¡Joder! ¡No le doy! ¡Joder! ¡No le doy! ¡Aaah! ¡Tío! ¡Qué putada! ¡Aaah! ¡Tío! ¡Qué putada! ¡Aaah! ¡Tío! ¡Qué putada! ¡Lo conseguiré! ¡Trincha toro! Pero... A ver... Es que... Estoy... Estoy... Estoy por poner el mago, ¿eh? Fijaos lo que os digo Pero... Es que los perretes quitan... Quitan bastante vida ¿Dónde se me ha quedado... Aquí? A ver... Hemos venido a morir Uy, uy... ¿Qué haces? Estoy entrenando Perretes de mi vida Perretes... ¡Picógrafo! Me ha dado... Me ha dado el caballo Me ha pegado el caballo Un toñazo ¿Por qué me he curado? Venga, pero... Uh... Me ha mandado... Uh... Me ha mandado... Uh... Creo que es más fácil matarlo sin nadie... Lo voy a matar... Lo voy a matar con el mago... Voy a dejar el mago lejos... Y le voy a pegar... Porque... Con los perros se vuelve loco... Y no sabes a dónde van las hostias... Le atacan por muchos lados... Y... Y se vuelve loco... Uh... Creo que voy a hacer eso, sí... ¿No? ministras Ya no... Entraje ¿Y... locas Me está haciendo gracia Porque el señor mayor No sé si le está dando ¿Le quita nueve? ¿En serio? ¿Le está quitando nueve? Venga Le quita nueve Venga, tío ¿En serio? Porque se merece Que le pegues una paliza Pero vamos Bueno, ahí me ha pillado Le quita nueve El miserable Bueno, ya está muerto ¿Sabes? Puto miserable ¿Sabes? No No ¡Suscríbete! 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 Si estoy yo solo y los perretes no me lo vuelven loco... Puedo con él. Si das a Triángulo I... Si das a Triángulo I... Si das a Triángulo I... Espérate... ¿Triángulo I? ¿Cuál es el Triángulo? ¿Cuál es la I? Ah, Tri... Si das a Triángulo, guardas la katana, entonces atacas... ¡Ah, sí, sí! ¡Es verdad! No estoy... Sí, 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 tienes razón. Espérate que la he liado. ¿Dónde están mis almas? ¡No, no, no! ¡No! No, 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 no vale pero la vida se la quita al caballo no a mi joder que mario de combate que me lo cargo en caballo como esquivo con el caballo ahí me ha dado a mi ahí me ha dado a mi oye pues la estrategia caballo tampoco está mal lo único que como te pega una toña pues te revienta bueno luego es que tenemos otro boss uuuh perro más caballos venga combinación ganadora fijo a por ellos que flipado ya me han venido ya me han venido es que aparte no se puede fijar me ha cazado me ha cazado pero vamos uff bueno se acabó bueno pues mira no queda otra que no el caballo está bien pero no no veo no veo no veo no veo no veo no veo voy a matar el creador animal vamos a seguir con la estrategia normal el caballo está es que estaba bien estaba bien y una cosa voy a intentar una cosa y si combato contra el normal y luego cuando vea que la cosa se vuelve un poco loca saco los perretes vamos a intentar ah, bueno, y no he intentado joder, se me ha olvidado así eso, vale hace falta mi contador de muertes en el chat, joder venga, vamos allá no, no, no no, no, no no veo no veo, no veo, no veo, no veo oh 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 estoy muerto estoy muerto oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 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 ¡Eh! Voy a hacerlo... voy a hacerlo igual, ¿vale? Voy a hacerlo igual Y luego saco los perretes al final Es que Entra como una segunda fase Entra como una segunda fase Vale, vale Es que... es que a ver A ver, a ver, a ver Con un poco... ¡Joder! ¡Que hay muchos putos árboles! ¡Mira, vos! Ya Van un total de 11 muertes Lo tienes contado ¡Ah! Pero te has dado cuenta Y con el arma a dos manos No se... No se queda el tío Como... Bugueado O sea, como... Aturdido No se queda aturdido No se queda aturdido, tío Sé que te gusta mucho Dar con el hachita en el suelo A mí me la sube Hostia, es que... Que lejos ha hecho ese ataque La, 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 la ¡Vamos! ¡Ah! Le he cagado He esquivado antes Ah, me he equivocado, tío Otra vez He perdido He perdido La concentrazado Por la de antes ¡Ey! ¿Dónde va? Ya empezó en segunda fase Ya empezó en segunda fase Vale, ahí le puedo dar Vale, ahí le puedo dar ¡No! Ah, está muy lejos Antes me ha golpeado así el cabrón Vale, ahí le puedo dar si tira está tirando todos los putos árboles no voy a sacar los perretes hasta que esté completamente convencido de que va a morir de que va a morir lo voy a seguir intentando me cago en la puta este juego no es para directos pues es lo que triunfa en directo o no es para directos de aquí ahora mismo estoy desconcentrado ya tío pero me voy a poner el escudo porque no se si os dais cuenta no se aturde le voy a quitar menos pero no se aturde el caballero no se aturde lo dije en broma dice yo ahora le quito 45 voy a hacer otra estrategia combate directo combate más directo combate más directo combate más directo combate más directo no tan directo hace falta que se aturde no directísimo eso ha sido muy directo combate más directo y esto más venga el caballo me va a hacer me va a hacer un suple el caballo me va a hacer un quinto en toda la cara hola con que me has dado pero si has hecho la espada venga rarias muchas gracias tío queréis que pruebe que me voy a ir a otro boss y el otro boss también me mete hasta hasta límites insospechados queréis ver otro boss tengo otro boss para ir a por él también pendiente no sé cuánto os he hecho ya pero también está pendiente volvamos joder hostia magrat hola No hay Joder con los perros Bueno, la onda expansiva Mala la onda expansiva Joder, ya está Bueno Joder, ya está Bueno Vamos a ir a ver otro boss, ¿vale? Vamos a ir a ver otro boss El otro boss Voy a intentar hacerlo con gente La puta que con gente no se puede invocar Bueno, voy a hacerlo primero Con perretes Y luego con gente Para que veáis un poquito El otro boss, el otro sí que es un boss de verdad Dejé con 900 Voy a hacer una cosa Sí, voy a hacer una cosa No, no, no voy a ir con este boss Voy a seguir Sí, que vengo a comprar En serio, tío No tienes ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Flechas 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 Y si fuesen de fuego sería la hostia Pero no es un de fuego Vale Ya llegó Good bye Nice to do business Ahora vamos Ahora vamos A No Puedo modificar Joder, cómo se iba A ver el mapa Vale Ahora vamos Aquí Vamos al boss ¿Vale? Vais a ver otro boss Que este sí La gente que está en YouTube Lo habrá visto Y se habrá hartado Porque sí Me he tirado Bastantes horas Con él A ver Es más No me digas Si es el mismo Este no es un jugador Este pavo no es un jugador Porque lleva aquí Siempre está aquí Siempre está aquí Bueno Bueno pues vais a ver el boss Ese es el boss Esa cosa tan bella Que viene ahí Que me tira cuchillitos Y que me quiere reventar Y que Uuuh Sí, pero claro Hostia Oye, con los espíritus estos Luego saco un martillo Pues de momento No te perdiste en nada Raro Estoy con Con un boss Hostia Dale lobito Dale 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 lobito Dale Me va a matar Vale Este es el boss Que tampoco Me cargo Pero los lobito No están mal Los lobito No están mal Pero voy a intentarlo Con El caballero No lo maté No lo maté Al final no me he matado Este Me está desconcentrado Digo Me voy a poner Con otro Está a puntito Pero A lo mejor Con un poquito De Más de De push A lo mejor sí Y este es un NPC Este es un NPC Por lo menos pienso eso Porque este estaba Hace unas horas Estaba aquí Y sigue aquí Hola ¿Ves? Se da la Si me pongo aquí Ah, si pude invocar ¿En serio? Me he distraído 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 Puto Twitch No me notificó Ya apareció La mapacha Oye Con toda esta gente Como no lo mate Hay que ser Manco ya Me he distraído Me he distraído Me he distraído me da con la puta cola de escorp mira ahora saca el martillo el martillo el puto martillo hola mañana, ¿cómo estás? estoy sufriendo estoy sufriendo muchísimo con este juego mira como sufro vale vale, vale, vale creo que me lo voy a pasar creo que me lo voy a pasar creo que me lo voy a pasar creo, creo que ahora me lo voy a pasar, creo creo, tengo que hacer un apaño pero creo que me lo voy a pasar miau mapacha miau mapacha creo que sí voy a hacer un pequeño ajuste muchísimas gracias Héctor del Castro por la suscripción en youtube por la suscripción de youtube asignar carga vamos es que solo se puede utilizar los perretes una vez ves, siempre sale este señor siempre sale hagas lo que hagas venga, vamos roger que vamos a por él vamos roger vamos 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 meterle, meterle meterle zasca huy el martillo huy el martillo huy el martillo no me he tomado me he tomado más pociones bueno 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 no ay hurry cabrón no 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 puede ser me lo voy a me lo voy a me lo voy a en el siguiente del colega ardilla este me lo este me lo reviento ahora veis que hoy le he dejado a nada de vida este me lo reviento este le reviento le reviento estoy 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 por sacarle hasta su colega el mago pero no el coleguita el mago no funciona muy bien este lo reviento lo reviento ahora yo solo bueno yo solo con la ayuda del npc este porque esto es un npc venga vamos vamos para allá venga vamos 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 sal 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 venga ya está venga vamos para allá chavales venga ahora pega el sal sal yo también no te pongas en la esquina porque en la esquina no te puedes poner son 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 nos son sus son son ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete para atrás! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 Podría darle con el arma a dos manos Pero creo que el arma a dos manos no aturde Si estoy con el arma a dos manos no aturde Voy a intentar Con el arma a dos manos Venga Voy a intentar 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 Sin realidad virtual porque no funciona No me 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 funciona ahí, va a darme hostia, el jamón bueno, pues ya vamos a cortar para la gente de youtube adiós gente de youtube